Me da igual lo amigos que seáis, al final los amigos te decepcionarán La familia es lo único con lo que puedes contar ¡Demonio de perro! Siete de once y nunca faltó de nada Bendiciones papá, pobre asado de la mamá Ni ropita, ni casita, ni una muela picada Porque tantos niños son una burrada Porque tanto hermano tu madre es una coneja Lávate la boca imbécil pa' hablar de mi vieja Saco tus muelas antes de cenarme su empanada Que soy cabra y cebollita caramelizada Piénsatelo antes si te cuelas en mi casa Ocho pares de cojones brindando en la mesa Piénsatelo antes de faltarle a mis hermanas O mal y jugará in the morning con tu cabeza Mejor ven de buenas que somos humildes Sabemos tratarte con respeto y gentileza Nuestras fiestas son como bodas gitanas Todos por aquí ya saben del sabor de estas cerezas Dios bendiga a mi familia como siempre lo ha hecho Por eso puedo presumir y sacar pecho a los hechos Soy el sexto de una camada de once lobos Desde chico como decir que a mí me mueve fuegos Y mientras llueve el nodo yo crecí en mi salón Leyendo solo con canales, arrastrando sofás Clavando codos y que había mucho estrés Pues en equipos de tres pa' en la cueva calentarse Eso sí, con el canijo no os cerréis Dicho sea el hombre que tiene llenas o aljaba Pues no pierde su vida buscando habas Yo sudo de tus babas, de tus oros, de tus panas No me falta entrar en batir raíces, mamá Siente el calorcillo de un guantazo en las orejas Y mucho cuidado con lo que dices de mi vieja Que si en casa no hay televisión Que por qué no usan condón O que si es una coneja Ojo, porque esta coneja le ha parido una camada En Sanse nos llaman los cien pies Y con cada pie vamos a darte una patada Has venido y has jodido a la familia equivocada ¡Qué putada! Una casa con cojones, ya lo han dicho, ocho pares Guardamos en el sótano los planos de tres armas nucleares Hermano, tú no te nos compares Aquí todos rapeamos en reuniones familiares Tú tienes envidia, esto no se paga con dinero Más que una familia es una saga de raperos La plaga de narices ha invadido el barrio Y no puedes esconderte Olemos al intruso y su miedo a la muerte Olemos al que vive inerte, también al que va de fuerte Tú, si sufres 20, te cambiará la suerte Pasa un día con nosotros en el valle del Jerte Música, cerezos y cerveza Siente que la vida empieza Cuando fuera la tristeza, sacude la pereza Contempla esta belleza Que quien tiene una familia tiene una puta riqueza Y el humano cuando reza Da las gracias por cada uno de vosotros cabezones Mi torpeza solo me deja deciroslo en canciones Coño, ¿acaso no es normal que me emocione? Que me falte la voz ante tantas bendiciones Esta es la verdad, lo demás es puro ruido Lanzo cada rima al compás de mis latidos Os tengo por mis venas y yo vivo agradecido Por llevar vuestro apellido Por mis padres, mis hermanos y mis primos La abuela, los hijos y sobrinos Por Laura, que tanto me ha querido Todos somos un regalo inmerecido ¡Gracias! ¡Esperante! ¡Suscríbete al canal! Gracias.